Hola, soy Josué Cárdenas, profesor de la maestría en Comunicación Estratégica en las organizaciones de la Universidad Piura y bueno, feliz de acompañarlos para hablar sobre el tema Todo lo que son las estrategias de contenido es un ámbito fundamental en las estrategias de comunicación de una marca ¿Por qué? Porque a diferencia de las acciones publicitarias en las cuales las marcas salen a comunicar aspectos netamente de producto, de precio, de alguna promoción o de puntualmente alguna acción en un canal en una estrategia de contenidos lo que se busca es acercarse a un usuario de una manera distinta para generar un ámbito de confianza de tal modo de que el usuario al buscar un contenido de interés pueda, digamos, acceder a un contenido que la marca está dispuesta a dárselo Entonces, digamos, si pusiéramos algunos ejemplos es, por ejemplo, no es lo mismo el impacto que puede tener ante un usuario que yo salga como una marca a decir, cómprame este celular que el usuario encuentre un contenido sobre cuál es la mejor cámara, cuáles son los celulares que tienen más espacio cuáles son las ventajas que tiene esta u otra marca entonces, las acciones son distintas y con lo cual el impacto también será distinto Lo del storytelling en realidad no es algo tan nuevo quizá algo que las marcas están empezando a tocar, digamos, será novedad para algunas marcas pero en general, todo lo que es el storytelling es algo que es muy antiguo es decir, que el contar historias, el ir a impactar a un usuario atrás de contar algo, tiene mucho tiempo Ahora, esto lo que al final, cuál es la relevancia que tiene esto que es que como seres humanos al final del día nos gusta o nos empapamos o nos conectamos más cuando hay una historia atrás, cuando hay probablemente un testimonial cuando probablemente hay una narrativa que es distinta de voy a ser un poco, digamos, extremo en el ejemplo pero es distinta una narrativa que te diga, ven, compra dos por uno que hablarte sobre, no sé, los beneficios de una alimentación saludable y balanceada ergo, ven a comprar a mi centro comercial o a mi compañía no sé, toda esta variedad de vegetales, o sea, o de carne o de fruta, etc. es distinto, es decir, la narrativa cumple un rol muy importante en el momento de la comunicación, pero no es tan reciente esto tiene mucho tiempo, solo que las marcas yo al menos lo que veo en el día a día es que no es tan fácil dar ese paso porque hay que tener todo a una incluso todo un equipo muchas veces dentro de un dentro de los, dentro de las marcas o en las agencias que estén dedicadas al tema es decir, no es solamente ok, listo, título y dos cuerpos y cómo salgo a comunicar no, o sea, en realidad hay que prepararlo mucho y este esfuerzo no necesariamente siempre está presupuestado o tan bien como concebido dentro de las marcas con lo cual a veces esto se queda un poco en solamente la narrativa del spot publicitario solamente la narrativa de algún post en Facebook o alguna red, otra red social y nada más sí, de hecho digamos, una de las cosas positivas que traen las redes sociales justamente es este espacio de contacto directo que tienen las marcas con sus usuarios con lo cual las marcas que han sabido trabajar muy bien esto digamos, no tienen incluso dificultad en adentrarse en temas que hasta podrían ser medios polémicos o que podrían ser de repente complicados de abordar es decir, por ejemplo que está alrededor de por ejemplo una marca que vende muebles y que de repente su storytelling o su estrategia de comunicación está pues dirigida por ejemplo a personas que tienen discapacidad o sea, esto por ejemplo lleva a que los usuarios de repente tengan esa comunicación con la marca participen en estos procesos de la narrativa alrededor de un producto y hay casos digamos, bastante eleccionadores sobre todo a nivel global en la que se ven por ejemplo marcas tipo Tommy que hace unas campañas publicitarias en función de por ejemplo solamente personas de poblaciones vulnerables o personas con síndrome de Down o personas con discapacidad en el cual el storytelling que acompaña a eso es decir esta marca está hecha para todos todos, todos y luego el story doing que se invita a hacer también lleva a esa capacidad de darle al usuario esa acción cerca de las marcas ¿no? de esto hay muchos ejemplos y cada vez más felizmente bueno esto no es tan fácil de contestar porque en realidad de primera mano una marca siempre tiene que ser consciente de que es mejor siempre el espacio propio es decir tu website tu canal digamos aunque sea una red social tu canal propio siempre será el mejor espacio porque de algún modo tú tienes el control es decir como marca tienes que tener el control y digo de cierto modo las redes sociales porque al final no es una plataforma en la cual tú no tienes control las marcas no tienen control sobre las redes sociales yo puedo tener control sobre la narrativa pero si mañana cambia el algoritmo si mañana cambian las reglas de juego las marcas no tienen mucho que hacer que decir ok ¿cómo me adecuo a estas redes sociales? con lo cual yo creo que siempre el mejor canal siempre será tus propios activos digitales o sea un website aunque la dificultad con los websites es que normalmente son más bien informativos son más bien incluso con canales de e-commerce con lo cual el contacto es más bien de transacción por eso es que cuando hablamos de una estrategia de contenido o de storytelling quizá ahí tiene un espacio de crecimiento todo lo que son por ejemplo los blogs los blogs que apuntan directamente a contenido a que los usuarios se impacten con una marca o que tengan un vínculo con una marca no desde la oferta comercial únicamente sino desde algo que pueda ser al final utilitario útil para ellos bueno a nivel local hay también varios ejemplos de hecho hay marcas globales que en sus alineamientos de comunicación utilizan esta capacidad por ejemplo de hablar del empoderamiento de la mujer que es algo que no solamente digamos hay que verlo como un cliché o como algo que está de moda como un tema que es trendy sino realmente porque la sociedad lo necesita es decir las marcas cada vez son más conscientes de que por ejemplo el rol que cumple la mujer en la sociedad no solo hay que decir si hay que hacerlo sino lo están comunicando están sacando productos para hablar sobre las realidades que involucran este tipo de situaciones entonces hay ejemplos varios hay ejemplos varios como por ejemplo Dove cuando hace sus comunicaciones en la que va un poquito más allá de los estereotipos de belleza hay marcas que también como te mencionaba recién están creando Ikea Ikea tiene un caso Ikea no está acá pero Ikea tiene un caso en el cual está empezando a desarrollar por ejemplo muebles para personas con discapacidades o sea para para poder ser como mucho más gráfico es decir no es lo mismo el mueble para una persona que por ejemplo tiene estancia de ruedas con lo cual esos ámbitos también se están haciendo vi otro caso incluso de Playstation que desarrolló unos mandos especiales para personas que tenían pues no tenían manos entonces tenían muñones y fíjate que las marcas ya no sólo están yendo a la narrativa solamente sino incluso haciendo cosas mucho más concretas yo creo que lamentablemente hay muchas cosas que son de tendencia en general en todo es decir por ejemplo estos temas que están vinculados por ejemplo al empoderamiento de la mujer o sea en temas de poblaciones vulnerables en temas de hay muchas hay muchas compañías que a veces se suman a las olas y no creen necesariamente en estas coyunturas porque si realmente por ejemplo tú como compañía o los dueños de las marcas consideran o realmente valoran algo son más consecuentes y van un poco más allá de sólo una mención y de repente sacar productos específicos para cosas de este tipo si hablamos por ejemplo de temas de maternidad es decir no solamente es decir sí vi el empoderamiento de la mujer sino de repente lo que se ha visto muchas veces es que solamente hay por ejemplo zonas de cambio para niños en los baños de mujeres no hay en los de hombres entonces ¿por qué? porque se tiene estos clichés de que solamente la mujer le cambia el pañal al nene no o sea yo soy papá yo también cambio a mis hijos pero claro una cosa es decirlo y otra cosa es decir oigan acá tenemos un centro comercial donde tenemos por ejemplo cambio de pañales para bebés en baños de hombres entonces eso es ir más allá de solamente la elocución de una ideología o de un pensamiento a hacer cosas prácticas ¿no? bueno yo creo que siempre hay que analizar a quién nos vamos a dirigir ¿no? en primer lugar antes de comenzar a decir cosas hay que saber bien a quién nos vamos a dirigir porque a veces se cae en ese error en el cual tú dices bueno yo tengo mucho contenido ¿no? hay marcas que dicen no tengo mucho contenido tengo muchas cosas que decir pero hay que pues analizar primero aquí nos vamos a dirigir porque claramente hay distintos tipos de públicos ¿no? y también pues ver la forma en el cual ganan esos espacios de confianza hacia sus usuarios porque un tema que por ejemplo ahora se ve cada vez más evidente es todo lo que está alrededor por ejemplo de los influenciadores ¿no? entonces hay marcas que a veces delegan esa capacidad de generación de contenido y de crear canales de confianza o puentes de confianza a sus usuarios a un influenciador es decir esto es casi una tercerización de ¿cómo hago para llegar a una marca? no digo que esté mal pero lo que digo es que hay algunas acciones que podrían venir es decir yo creo que en primer lugar hay que enfocarnos en a quién vamos a hablar habrán distintos públicos luego hay que trazar una estrategia de desarrollo de contenido para cada uno de esos públicos porque no es lo mismo hablar a personas por ejemplo al interior del país a personas que están en Lima o a personas que son de repente nativos digitales a personas que de repente están despertando los temas digitales como pueden ser por ejemplo de repente algunos papás nuestros que sus primeras experiencias son Whatsapp o sus primeras experiencias son algunas redes sociales entonces hay que trazar bien esos tipos de contenidos también y yo creo que otra cosa que es muy importante es que hay que tener la capacidad de poder sostener esto en el tiempo porque si no se si se traza una estrategia de contenidos de marketing de contenidos solo porque es un tema de moda porque al parecer otras marcas lo están haciendo y no se cree realmente en lo que esto le puede traer como beneficio a la marca pues seguramente veremos muchos ejercicios de tener blogs tener perfiles tener tener muchos de estas acciones y luego inconclusas ¿no? bueno para todas las personas que nos están viendo ahora creo que todos somos conscientes del reto que tenemos hoy por hoy en cuanto al tema formativo necesitamos formarnos necesitamos gente que realmente conozca en profundidad el desarrollo de estrategias el entender a los públicos y cada vez estar como mucho más preparados así que yo los invito a que pues entren a la página de la Universidad de Piura y averigüen acerca del programa de la maestría de comunicación estratégica en las organizaciones que es una maestría que está muy bien pensada justamente no solo en entender los ámbitos estrictamente de comunicación sino en entender pues el corazón de la empresa y cómo se toman decisiones etc bueno a mí me pueden yo soy profesor de la universidad así que me pueden contactar a través de la universidad o también me pueden seguir en mi perfil de LinkedIn que encantados pues les acepto las solicitudes o en Twitter también tengo una cuenta ahora no la recuerdo muy bien pero es que no uso mucho esa red social pero en LinkedIn es mucho más fácil intercambio